La prohibición a libre tránsito en las calles del fraccionamiento Valle Real y al uso y disfrute de parques, jardines y espacios públicos de la colonia por parte de la Asociación de Colonos viola la Constitución Mexicana, tres leyes estatales y seis ordenamientos municipales. El convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Zapopan es muy claro y establece que la Asociación Civil no podrá restringir el acceso a las áreas verdes y el equipamiento en ellas existente a ninguna persona. A pesar de ello, desde su construcción, la Asociación de Colonos aprovechó las casetas que el fraccionador instaló en el lugar para cerrar el polígono y prohibir el libre tránsito, además de publicitar la colonia como una zona exclusiva. Las leyes que se violan con estas acciones son el artículo 11 de la Constitución Mexicana, los artículos 84 y 93 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 305 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, así como los numerales 4, 6, 7, 9, 10 y 11 de los lineamientos para autorizar el funcionamiento de controles de acceso en el municipio de Zapopan. Si a usted le impiden el paso por el fraccionamiento Valle Real o el ingreso a las áreas públicas como parques y jardines, puede presentar una queja ante la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Zapopan en las oficinas de calle Laureles 80, Zapopan Centro. También lo puede hacer en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, que tiene sus oficinas en Pedro Moreno 1616, Guadalajara.